Hola, hola, yo soy Mauricio y les voy a enseñar a andar de patines o patos patines que creo que aquí en Bolivia están muy populares estos zapatos, así que fíjense y aprende. Nada más tienes que poner un pie adelante, el otro así un poco levantado, así de esta manera, y si tú no levantas el otro te puedes caer, o sea, es que no avanzas, es así de esta manera. Y ya, ya puedes girar así, así como yo, ya puedes olvidar. Os voy a enseñar a hacer la vuelta con los zapatos patines, nada más tienen que hacer los zapatos, aquí en el botón. Y se dan la vuelta así de esta manera, pero ahora os voy a hacer más rápido. ¿Ven? O sea, haciendo redondo. Que yo creo que se van a girar si agarran tierra o alguna cosa para mancar. Y ya. Espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like. Adiós.